Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Hola que tal, saludo cordialísimo para todos ustedes en estas notas del festival en mis notas del Rey Ali. Bueno, ayer se abrieron las inscripciones y comenzó a moverse esto en las oficinas de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. La primera en inscribirse es Alexandra Maciel Gómez de La Osa, de la Loma Cesar. El año anterior ocupó el tercer lugar en la categoría infantil y este año va a buscar la corona en la categoría juvenil. ¿Por qué? Porque lógico ya llegó al límite de la edad en que pueden participar en infantil y por la edad pues ya pasa a la categoría juvenil. Alexandra Maciel Gómez de La Osa, otro que se inscribió pero en la categoría profesional fue Jesús Chucho Campos que ya es rey aficionado de hace unos años y va con todo a buscar la corona en la categoría profesional. RPT Noticias logró la siguiente nota con los participantes. Alexandra Maciel Gómez de La Osa, de 14 años, se convirtió en la primera aspirante a la corona de Rey Vallenato en inscribirse en el concurso de acordeoneros para el Festival Vallenato 2019. Gómez de La Osa, en representación de la Loma Cesar, dijo que su fuerte es el merengue y viene dispuesta a llevarse la corona infantil para su tierra. El año pasado ocupó el tercer puesto en la categoría infantil. Del Valle para el Mundo, Reyali.com